... ... ... ... ... ... la gente y el mundo musulmano. Y esperamos que esto se presenta una buena imagen de un real Islam, un Islam que ha sido tolerante y que ha dejado aquí en España monumentos que son los más visitados en España y en el mundo.